Vamos a ver cómo está el puntero, el equipo de Bolívar, que no quiere perder más puntos porque lo tiene cerquita, Bruno y Oriente. Luego de ser intervenido quirúrgicamente del hombro izquierdo, José Luis Sánchez Cabdevila apareció en Tembladirani y comenzó su trabajo de fisioterapia. Llevo cuatro y media, pues bueno, va a ser parecida, pero bueno, digamos que agarra un poquito también de masa muscular y bueno, ahora me encuentro bastante mejor. He estado pasándolo mal, pero yo creo que recobra un poquito la ilusión por recuperarlo antes posiblemente. José Luis Chávez y Víctor Córdoba serían las novedades para el domingo. Callejón aún se encuentra en observación y será evaluado para ver si está para el encuentro ante los Santos. Nosotros vamos a ir a conseguir las tres unidades y estamos enfocados en que tenemos que hacer las cosas bien para conseguir ese triunfo. El domingo los celestes jugarían con Quiñones, Eguino, Cabrera, Gutiérrez y Ecerote, Córdoba, Maigua, Rodríguez, Chávez, Campos y Arce en la delantera. Vamos por el momento, vamos por el camino, estamos punteros y esperemos seguir así. Nosotros siempre decimos dentro del plantel que siempre con los pies sobre la tierra y hay que trabajar día a día para seguir mejorando y seguir ahí arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!